La Biblia Es demasiado grande, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Pero hay una pregunta a la que no podemos rehuir. ¿Es este el mundo que queremos dejar a nuestros hijos? Nobellity es la búsqueda de un camino hacia un futuro mejor, con nueve premios Nobel como guías. Tenemos que esforzarnos al máximo para dar una oportunidad a todos nuestros niños. Está claro que en nuestras decisiones no tenemos en cuenta a nuestros descendientes. A menudo no se tiene en cuenta que en el 11 de septiembre de 2001 murió más gente de sida que por la violencia. Se estima que 500 millones de personas padecen malaria al año. Imaginábamos un mundo donde ese problema estuviera del todo resuelto, totalmente resuelto. ¿Qué es la historia? Es la historia de las guerras, no la historia de otras posibilidades de tratar el conflicto global. Albert Einstein fue el mayor científico que ha existido. Dijo que podríamos acabar con las guerras y con las armas nucleares. Por este motivo siento que es mi obligación, hasta mis últimos días. Toda acción que realizas en el planeta tiene sus consecuencias. No podemos descuidar la opción moral. Yo les recomendé, plantemos árboles. Aprender a construir puentes. Saber cuál es el problema ya forma parte de la solución. El cambio no tiene nada de mágico. El mar está compuesto de gotas de agua. Ponerte manos a la obra. Lo que hagáis es importante. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Pensar en educación, en programas de formación científica, en mejorar la salud. El poder de la razón. Es demasiado simple. Que contribuya a un cambio sobre un tema. Por partes. Novelity. Porque el futuro de nuestros hijos está en tus manos.